El Rascacielos Desde aquí solo sois insectos, mentes inquietas, piebras erectos Yo tengo eso, solo yo tengo eso, soy culto, elegante y moderno Y en la cama un auténtico cerdo, nadie sabe que soy del pueblo Ni el porqué de mi peor y fascinoso Soy muy creativo, cada día viene el vento Voy a convencer que harás lo que quiero Fidelizo a mi taller, solo uso a mi cares Me salen siempre las crueltas y me quedo tan fresca Posiciono productos, invento conceptos, derrimo tabúes, genero dinero En la gente ya no tengo competencia, si la pudo, nadie se acuerda Colifico mi cuerpo, notico mi ego, juego a los dardos con tu careto Instauro mitos, fabrico sueños, creo necesidades en tu cerebro Soy muy creativo Soy muy creativo, cada día me reinvento Voy a convencer que harás lo que quiero Fidelizo a mi taller, solo uso a millares Me salen siempre las cuentas y me quedo tan fresca ¡Gracias!